y bienvenidos otra vez a mayor que chup este en otro momento haría el vídeo de pero eso va a ser un poco complicado porque mi computadora no está en capacidad funcional en el momento pero está bien yo tengo otra manera pero por ahora vamos a jugar por aquí nintendo minecraft en este episodio 8 yo creo que es como pueden ver vamos a empezar el vídeo como pueden ver no hice ningún cambio en el cap de nada de vídeos eso es porque yo estuve en todo ese gap enfermo bien enfermo puedes escucharlo en mi voz y con esto y así jodiendo con un perro así que si no he podido hacer nada en el nether flota enfermo hasta estoy comiendo china bien rico así que no sé qué vamos a hacer hoy yo creo que vamos a poder qué íbamos a hacer en lo que pienso lo que vamos a hacer por favor suscribanse den like comenten comenten apoyen este canal que está empezando y sin más preámbulos déjame pensar de la misma manera que pensé en hacer un segundo intro que viene ahora ahora ok so aquí estamos en el nether y pude cubrir el techo a toda la mitad de la izquierda o derecha dependiendo de tu sabes izquierda si he podido tapar eso pero no he podido tapar esto de allá abajo porque se me acabó ah y este puente lo hice un poco más grande para que no no me pueda caer el único problema de este puente es esto recuerden tenemos solamente como cinco vidas tengo que contarlo otra vez a ver espera hola estamos en la escuela hola eso nos caímos una vez cogimos todo otra vez lo logramos como tres veces y movimos ya todos cinco vidas más o menos cinco vidas que tú haces aquí así que la base del nether está bastante bien para por ahora vamos a necesitar coverstone en algún momento no hay que ir por acá hay que recordar que para ir a la superficie es en la base de arriba y para ir a la base como tal es el portal de abajo que quiere ok eso fue raro no 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 Mandarina Pero De verdad quiero Java De verdad quiero Java Ay me encanta esto Ok Tenemos No tenemos mucha madera Yo pienso Ahora Perfecto hay que ir por acá Ay No puedo hacer nada Yo quiero jugar con Java Tengo el control Y todo Necesito Si para Navidad me pueden dar Un Xbox Gift Card Ok Yo pienso O sea Justo al frente De como que la entrada De agua Hacer Una Casa Ay mi espalda Ay mi espalda Ay mi espalda Ay perdón No puedo hablar De amor Un omblig Un ombligo Un respiradito cero Ok Yo pienso Ok Eso Acá Acá Yo pienso hacer Una casa Aquí Y hacer Y hacer Por el otro lado Una entrada De salida De agua Yendo para arriba Tenemos ya El Soul Sand Así que Lápiz Siempre No tengo Antorchas No tengo Antorchas Siempre hago eso Así que Denme un rey En lo que busco Como una casa Y lo haré Ok Les enseñe la casa Antes de que Lleguen los monstruos Digamos que Viene un monstruo Ay no Tengo que Llegar a mi Casa Esa es una Metaña Oh Veanlos Ok Esto no Puedes Espera No puedes Bajar No puedes Bajar Ay Que tierno No puede Bajar ¿Por qué No puede Bajar Ok 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 Se acabó el juego Entra por favor Anyway Entramos Aquí Ok No puede No puede No puede No puede monstruos, pero si quieres subir, como tu llegaste a mi techo, tan tan entonces tenemos la salida, ay no, sube, 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 ay no lo quería, ok, ok, tenemos la entrada, la salida, el hot, la base, obviamente, que la verdad yo creo que esta bien asi, yo no quiero sobre construir, no todavia, por lo menos no hasta llegar asi son tres o algo asi, asi que, si, eso seria todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio, es bien corto, lo siento, otra vez repito, espero que les haya gustado, suscribanse, den like, comenten, comenten, necesito ideas, para la base, y nos veremos en el proximo episodio, chao, mayo ketchup, fuera, fuera.